Venga Vamos compañero Nineboys en Megaboss Que va con un mazo de De full RAM De RAM Dragon RAM Full full RAM Y lleva al tío que le baja Los costes a todo Pues hombre Como te hecha a mi me gusta Porque la investida Te garantiza que no tengas que utilizar una evolución Ya claro Ya solamente por eso Las evoluciones el único que las va a absorber Es Ayela Y lleva el dragón Del El delirio del dragón Que es una carta de limpiado muy salvaje Si Lleva Hombre Al no ser PDK Si se puede garantizar Llevar Un par De copias Y tiene Muchísimo robo también Si Es un mazo que Yo no sé A mi se me atraganta muchísimo Jugar dragón Pero Joder pero Si está ahí Y lo utilizan todos Casi todos Es por algo No te caes Es que ese dragón Solo lleva una copia Precisamente porque no se suele llevar Y aquí lleva una operación Mira lleva Lleva a la Loli Un splash de la Loli A lo mejor para No sé No sé Estoy desubicado Pues la evolución gratuita Y para una limpieza de mesa Y ha sacado Una Una Dos Dos La Una Vira Mira Ya sé cuál es su estilo de juego Tiene En todos los mazos Tiene áreas Trim tiene un área Me parece bien En dracónico Tiene el Delinga El dragón Y aquí tiene el sol negro Me parece bien Es un jugador de control de mesa Y yo en ese aspecto Creo que Me decanto Como jugador de De control de mesa También así que Y lleva Lleva el profesor Y el dragomante Es un tío muy agresivo en mesa Mola Y solo lleva un sol negro Solo lleva un sol negro Uno me parece poco No salen todas las veces Que quisiera Y aquí vamos a Nuestro querido Salt Con un mazo De full ramp También Este es un poquito Más agresivo Menos control de mesa Y sobre todo El tema De que tiene Muchas copias De las mismas cartas Que le permite Tener una estrategia Más estable Sí Yo Yo no sé A mí Particularmente Yo quitaría Eh Una barda Y pondría Un ciervo Más Sí El ciervo Cuando te pinchas Robas Sí Particularmente Sí Y una gigante Quimera Qué divertido fue Con este colega La gigante Quimera Me encanta Es que Perspicacia Vaya Quimera Y el vampiro Estándar 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 Completamente Con dos alas Solo lleva dos alas Sí Tú Están Sabes si es estándar No Si lleva dos alas Si lleva tres alas O otra cosa Ya no es estándar Pero lleva dos alas Dos alas Dos alas Estándar Punto Pues bueno Vamos a ver Qué tal Ahora que me fijo Qué mal le afectó El año Al comentarista El año pasado Se va con el pelo Todo para arriba Iba vestido Informal Con pantalones Piratas Ahora va de traje Con el pelo Ahí bien Peinado Por su madre Ahora tiene que dar presencia Hombre Hombre El año pasado Se juegan 50.000 euros Y este año Se juegan un millón Básicamente Que manita Ay va Dios Ay va Dios Que mano Si si Todo fuera Y la de sal Mira como ha quedado Y la de sal Me duele un poco O sea Que se quite una galmi Y le de una galmi Duele Y va primero Ay dos galmi Ay por favor Ay Me duele hasta a mí Y yendo primero además No quería quitarse una Pues a falta de una Dos Si hasta ha hecho El emote de saludar Esos tilt Está todo el tiempo Espameando Si Mira Si la juega ella Va a ir a por el Escúchame Que tampoco es que sea Mucho mejor La mano de De Nine Boys Eh Nine Boys Si quiere ir a por el Flower Necesita Otra cosa de coste cero Y en turno 4 Lo puede invocar Esa es la Dios La Esa es la Es la Haca Por favor La Tiene la Mano en la Cara Ay Que no puedo hacer Nada Porque no había Objetivos en la Mesa Los cuales Tirar El ClicChic Estas un poquito en la D, compañero. Un poquito. Y es que si lo juega, hasta turno 5 no puede jugar nada. Porque en cuanto toca en la mesa, ese tío muere. Pues ya está. ¡Pelea de inválidos! Completamente. Y se roba un flauroso a la mano. Más, más. Es de una pelea de boxeo así. ¡Y no tienes target! ¡Ay, que va el tirarle al lagarto! Lo mejor que puedes hacer es no jugar nada. Y cuando juegues el flauros en este turno, lanzar al lagarto. Es lo mejor que puedes hacer. No lo juegues al lagarto. Es el turno de evolución de él, perderse al lagarto gratis. Y cualquier cosa evolucionada, te mata al lagarto y sobrevive. Sí. No, no, no. Vaya... Esto de todas formas, a quien más le favorece es, lógicamente, a dragón. Sí. Bueno, ¿por qué lo juegas? Para obligarle a lo mejor... ¿Para obligarle a qué? A que tenga que evolucionar. Yo qué sé. Tiene un azarpazo en la mano. Tiene un flauros en la mano. Juega el flauros, le sobrevive el flauros y se lo carga. Y le queda en la mesa un bicho con 7 de ataque. Ahí palpitante de... ¿Juega algo o no? Y encima no puede jugar nada, porque lo que tiene en la mano, todo cuesta más de lo que toca. La probabilidad es básicamente que si tú tienes 38 cartas y vuelves a meterla... Bueno, 39, porque son 40 cartas. Pues es 39. A ver, tú si tienes 3 cartas en la mano, te quitas una y esa una carta no la vuelves a robar. Se quitó... Se quitó... Sí, 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 la vuelves a robar. La puedes volver a robar, claro. ¿La misma? Sí, sí, la misma no puedes volverla. Es verdad, se baraja, se baraja. Se baraja, se baraja. Sí puedes volverla. Así que tienes... Si la has devuelto, tienes 3 posibilidades entre 39, porque has devuelto 2. Así que divide. Bueno, la ha salido relativamente bien, de bien. Hazal. Además de que si... Eso es de que salga al menos una vez. Es que en realidad me gusta, o sea que... Yo es que la estudié en mi segundo bachillerato, ya no me acuerdo de las fórmulas, ninguna. Yo, sí, la he estudiado hace relativamente poco, pero sí me gusta. Sí, 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 cuentan las cartas de mulligan porque se barajean en toda la... En todo el mazo. Entran al mazo y el mazo no está barajado, no está colocado cuando estás robando. Las cartas no están colocadas por un orden cuando estás haciendo el robo inicial. Por lo cual, sí cuentan el hecho de que si tienes 3 copias y no tienes ninguna en la mano con la que te quedas, y tienes las 3 en el mazo, tienes las 3 posibilidades de volver a robarla. No 2 porque una ya te haya salido. La carta va al mazo, no al fondo del mazo. Ni a la mitad del mazo. Va al mazo y ya está. Exacto, tú tienes la misma posibilidad de robarlo porque va al mazo, no va a un descarte. Prácticamente es como si tú destruyeras esa carta y se generara en alguna parte del mazo otra copia de esa carta. Por presencia de mesa está haciendo esto. Lo peor es que le está saliendo hasta bien. Sí, o sea, que la partida sea tan ortopédica solo favorece a Dragon. Sí. A ver, ahora lo que puedo hacer es... Flaudos, evolucionado. Y tirarse el hechizo este, el amuleto, para hacerse 4 daños a sí mismo. Es lo mejor que puedo hacer. Es lo mejor, es que me duele tanto. Es lo mejor porque robar una carta no le soluciona nada. Es que está fatal porque no tiene opciones de robo ahora mismo. Y el amuleto se lo va a... Por costes, está forzado a gastarlo por costes 2 si quieres jugarlo este turno. Sí. Estás muy en la vena, Invoice. Es completamente random. A ver, el mazo en sí mismo es que no está ordenado. No hay... Hasta que salga una mecánica que diga... Ostras, por favor, Poseidón, en serio. Puede tener más suerte, compañero. Pero da igual, tiene al Mieus. El Mieus también es bien. A ver, es que nunca puedes contar con que un mazo está ordenado. Nunca, nunca, nunca. Básicamente porque cada vez que tú generas un robo de búsqueda en un mazo, esa búsqueda va a hacer que el orden se altere. No es por eso. Es que hasta que exista la mecánica de que una carta la coloques en el mazo, en un orden que tú escojas, como por ejemplo, coloca esta carta en la parte de arriba del mazo, el mazo no está definido como datos. Digitalmente hablando, no está definido. Y bueno, yo hablo más bien ya no solamente digital, sino hablo también físicamente. O sea que tú cuando generas... A ver, físicamente. Cada vez que robas una carta en físico, tienes obligación de hacer munigan del mazo. Claro, entonces... A ver, pero no es más como meter todas las cartas en un orden que tener que recorrer el mazo para saber qué cartas puede haber. A ver, es que el mazo en sí mismo está como cuando tú le das a previsualización en el mazo. Están ordenadas. Y aleatoriamente te coge una carta de las que están ahí colocadas. No tienen un orden barajada que se hace por sí mismas. No están desordenadas. Porque digitalmente hablando, para el ordenador eso sería un problema. Sí, a ver. Para que lo entendamos todos. Dentro del desorden que hay, hay un orden. O sea, que la aleatoriedad no es tan aleatoria como parece. Porque el programa, el ordenador lo que te hace es someter esa aleatoriedad dentro de mil millones de posibilidades. Sí, pero esas están ya focalizadas. No es siempre aleatorio, indefinido. Porque eso es una locura. A ver, ¿tú qué harías ahora mismo en el caso del Joe? Jugaría... Primero, le pegaría en la boca con el murciélago y jugaría a Galmieux. ¿Galmieux? Sí. Jugaría a Galmieux y las llamas. Y las llamas, para que no sufra demasiado. Pero el murciélago, entonces, tendrías que estamparlo mejor. Lo estamparía contra la 3-5. Aunque no te hagas el daño, ¿vale? En plan, no hagas el daño tú. Pero, no sé. Pero sí, da igual. Si el otro murciélago se va a morir. Y esa tía se va a morir por el área. ¿Tú piensas que le vas a pegar un tiro a ella? A la Galmieux. Galmieux hace uno de daño a todo el mundo. Y ahora, las llamas van a hacer una activación de Galmieux. Bueno, no lo quiere hacer siquiera. Pero es que... Tener una 5-1... Es que no se iría una 5-1. Madre mía, estás en la vena, Invoice. Pero, en la B, ¿eh? Yo me jugaría hasta el tío que pone los dragones. Roy, el tío que pone los dragones. Y pegar a la cara con 2. Madre mía. Tiene 16 vidas. Sabes que no ha cargado tanto al murciélago. ¿Te lo puedes permitir? Sí. Hacia Haka no mata, ahora mismo. Y no sabes si te puede tirar un heraldo. Da igual, pero no si... Va, hacia Haka. Va a bastar. Yo encima, un hechicito. ¡Hala! 8 daños. Murciélago, nada. Murciélago, como mucho, mata a Hacia Haka y ya se mueren. Pues mira. Mira, nuestro colega. Pues bueno. Primera victoria de San. Vamos a ver qué tal sigue. Es que estoy tapando a la chica. No me lo decís. Ah, esta es otra. A ver, que le surpan. Es más bonita la otra. Vampiro contra Vampiro. ¡Uuuh! Me gusta bastante la mano de Salt. Y la mano de Naim Boyz también está bastante bien. Todo se ha dicho. La mano de Salt ha mejorado. Tras cambiar cartas. Pero ya era buena esa idea. Sí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ostras! Aquí ya tiene el Flauros. Casi tiene el Flauros ya Naim Boyz. Necesita cualquier cosa que le haga daño y tiene el Flauros en turno 3. Pero tiene que... Tiene que lograr hacerse un daño. A ver qué roba. Yo no hubiera jugado ese 4-2. Yo hubiera jugado a la tía que pone el diamante. Ahí. Ahí es tuve. ¡Qué putada! ¡Au! Yo no jugaría nada. No. Yo no jugaría nada. Nada. Bueno, ¿sí lo puede invocar? Sí, sí. La cero. Sí, a ver. Sí, se lo pone a un murciélago y ya está. Claro, se lo pone a un murciélago y lo tiene. Lo que pasa es que no sé si le sale tan rentable, pero... No le sale rentable. No le sale rentable. No, no lo sabe. A ver, es que te quedas muy mal. A ver... No, no lo sabe. Te quedas muy mal porque te quedas con dos cartas en la mano. Es que... Y él tiene fácil tradear. No lo sabes. Sí, no lo sabes. Pero aún así. No le sale rentable. No, no pienso que le haya salido muy rentable. Ahora, cadenas al Flauros. Mmm... Dos murciélagos al murciélago. A no ser que se quiera guardar las cadenas para invocar un Flauros en un turno. No, 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 no. No sale nada bien eso Ahora le mata ahí al Flauros, y él tiene el coste cero Perfecto Ah, pero como jugantes el otro Ay, mierda Le faltaría algo que le hiciera daño Pues nada, vira Y cadenas No, ni eso, ni eso No, no le hace falta eso No, no le hace falta Cadenas y la tía que te pone el diamante Exacto Y con la barda quitarse el murciélago A ver que me descontáis por el chat Están jugando al truco ¿Qué es truco? ¿Al truco? No sé Está hablando de la escoba Supongo que está pensando en la brisca o algo La casita robada Compartid lo que os tomáis que es muy fuerte Sí, el tute y la escoba sí los conozco Pero el truco no Eso en España se juega de toda la vida Y el mus Yo no he jugado Pero a la escoba sí Pero al tute y el mus no Pero el truco no La brisca, por ejemplo Tú dices brisca y seguro que fuera de España No saben de qué estás hablando La brisca me suena Pero no sé ahora mismo No sé ahora mismo La brisca es un juego bastante curioso Que uno de los cuatro palos de la baraja Es mucho más importante que el resto A ver, ¿qué puede hacer ahora el mío Salt? Tiene cinco manas Y tiene... Oh, calenas Ahora ya no tiene No tiene de dónde tirarlas Ese es el problema Pero el siguiente turno tiene un Flauros Oh, mira Perfecto Roba El problema es que tiene la mano llena Ahora mismo Lo único que no me está gustando es Que realmente el que lo está pasando mal Es Nine Boys Sí Pero en cuanto a vida El que peor va Es Salt Y no le interesa Aunque ahora puede colar un... Un Flauros Un Flauros Y yo evolucionaría Sí, al Flauros O sea Lo necesita Hombre, y tanto que sí Además tiene evoluciones de sobra Pues cierto Le ha alejado de la muerte Es que está Vampiro contra vampiro O sea El... Hacerte daño está muy bien Pero como te descantilles Te pega una bofetada Sí Vale, ahí Es que hasta le sale bien jugar ahora la piedra roja El Flauros ese es muy tocho Tiene 5 de culo Me sale bien tirar la piedra roja Eso es muy triste Pero es cierto La piedra roja Que no se juega nunca Porque es muy cara Comparado con lo que hace la piedra azul Pero es que es la única forma de quitarse encima ese Flauros Porque encima sabe Que como si a ese Flauros le tira unas alas Es inmortal ahora mismo Salta Yo no lo haría Sí Robaría primero Y luego Si acaso Robaría el... O sea Bajaría la... El 4-2 La que te genera el amuleto Pero bajaría el 4-2 Y evolucionaría Sí Esa es la forma más conservadora de la de jugar Sí Pues se ha generado el amuleto rojo al final Pero por miedo a que no tiene ningún tradeo más Pero aún así yo... Yo me hubiera pillado el amuleto de Flauros Yo no Ya no No estás en una posición como para ello Lo bueno es que como llegue a las 7 cargas Tiene todo controlado de la mesa Tiene dos heraldos en la mano De cuánto está cargado De 6 Está cargado de 6 ahora el vampiro De nada De nada De nada De nada P Frodo No lo hice Ahí sale El de del ampollence De nada El de del ampollence Pero aún se Amy No me acuerdo Por ahí Obviamente No se. El del ampollence Cuando estaba bajando Es que yo creo que ahora mismo le saldría bien jugar a Vira, evolucionarla, y poner el 4-2, y matar el 2-1 con un murcielaguito. Sí, yo creo que sí. Se queda con 16 vidas al fin y al cabo. Es más, no tiene ni que matarlo, porque ella sobrevive. Pega los dos a la boca y ya está. Baja a Flauros... Es muy duro, ¿eh? Sí. Sí, sí. Ya en la Unefanta encargas a Nine Boys. Ahora, ya está, 7. El problema es que no puede matar a Vira y a Flauros al mismo tiempo. Tendré que hacer una evolución. No puede matar a Vira. No puede matar a Vira. No puede matar a Vira. Si vas a evolucionar a algo, no evoluciones a la que ha entrado ahora. Que tiene asalto, evoluciona al otro. Claro. Primordialmente, sí, evolucionará al otro mejor para poder pegar. Claro. O eso, o es que va directamente a la cara. Directamente a la cara con un 5-3 en mesa, no lo veo. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ahora que sobreviva, a lo mejor. Sí, sobrevivir sobrevive, pero... Se tiene murciélagos que son de 1 de ataque. Echa los huevos y tírate la de que te curas Madre mía, es un valiente Porque falta un turno aún para el murciélago Y está muerto Ya está Evoluciones Madre mía, asalt Madre mía, asalt Hasta el comentarista no se me ha dado cuenta Decía, bueno, ya lo veremos ese turno y el otro Que tiene las cadenas Ah, es verdad Sí, a ver, tenía letal desde Desde su casa No voy a tapar a la chica Es que, es que mira Queda justita mi cabeza en los hombros Es muy raro Es, es, es curioso, eh Pues ahora veremos un mazo de quimera Se viene, se viene Hombre, él no tiene otra Pero se viene contra Contra vampirico Bueno, la verdad es que No, es que ahora mismo tiene que ganar con los tres mazos Nine Boys A un mazo de quimera Alguna vez el de quimera va a ganar En tres partidas un mazo de quimera En alguna va a cargar la quimera Uy, wow, qué mano Y es que tiene una mano Dios mío, qué mano Bueno, pero el de vampirico también, eh El de vampirico No, no, el de vampirico ya tiene al Flaurus asegurado Sí El problema es que El otro también tiene para matarte al Flaurus ya también, eh Sí, sí, ahí tiene los dardos O sea, es que le da igual Buah, y las cadenas Le da exactamente igual, eh Y encima no te sale rentable No, ahora tiene que jugar barda Y en turno cuatro jugar el Pues no No, ciertamente Venga la aventura, eh Al Flaurus Sí Pues tampoco lo entiendo, eh O sea, a ver Mucho gasto, mucho gasto Todo por una curación de tres Tiene un son negro también O sea Le sale muy rentable a Rune Rune está cargando lo que quiere La pena que no tenga ninguna de las cosas de ley Lo que quiere, eh Lo que quiere Le está pasando la mano por la cara Es más Es que ahora se puede permitir el lujo de tirar la de robo de tres Sí Que normalmente nunca se usa Que exacto Que es difícil Que siempre que la vas a usar Te autoconvences de que Vas a recibir daño Y la perspicacia O sea Pero lo que quiere Eso sí El único problema que veo Es que no tiene quimera No, pero Tiene cargado ahora mismo El golem No, sí, eso sí Lo tiene cargadísimo Y el siguiente turno es turno El golem Mira, tiene un flauros en la mano Como no la sale bien el otro Ha dicho Bueno, pues te lo doy Es que es malísimo lo que tiene el pobre Y juega lo que juegue Menos el flauros Se queda la mano llena Lo tiene Lo tiene complicado el de vampírico Por el hecho de De que no le está generando daño Y está cargando dos Dos guardianes O sea, dos golem No uno Está cargando dos Que vale Que no tiene el este Pero Aún así El mayor problema Que tiene ahora mismo El de vampírico Es que tiene la mano Absolutamente llena Pero llena Y está cargado ahora mismo De De cinco Bueno, ya está cargado De cinco El heraldo Pues esto se carga de seis Sí Sí Está cargando dos Está cargando dos Rune Comodísimo Puede tirarle unos dardos Ahora fácilmente Sí, sí Y los tiro con ganas Además Dardos, robo Y a ver si toca la quimera De una maldita vez No, no toca Bueno Tira a Vester Vesper Y la concentración total En el siguiente turno Ha perdido una vira Ha perdido una vira Contra quimera Que necesita toda Se cada una De las viras Que tenga Y si fuera turno siete Le saldría bien Esta jugada Pero no lo es O nada Manaria y golem No Y ahora sí Gol No No le toca la quimera Eso duele Bueno, el golem este Sí que lo va a jugar ahora O sea Hay un golem Que sí Tienen que jugarlo Por curarse ya Es un 7-7 Y se ha cuerado de tres Y le ha pegado de tres La cuestión es Si evolucionarlo o no Es que no tiene Ni un solo búho Y ni una sola quimera Eso duele Mucho Emeralda es la que podía Matar lo que quisiera Y pierde unas cadenas Tírate el flauros Y evolucionalo Y con la del ojo maldito Termina el trabajo Es que Tiene que hacerlo Comodísimo Comodísimo Porque le falta Lo que gana La partida Sí Solo por eso Bueno Y ahora los murciélagos Objeto Que Nineboys O los murciélagos Están muy gordos Ahora mismo Están gordísimos Ahí está la quimera Ahí está Yo me tiraría Una cagliostro A ver Como sensación total Puede continuar el turno Eso sí Se cura de uno Y tal Pero es que Necesita renovar la mano Ahora mismo Tiene tantas cosas Que no puede usar Son negro al aire Otra pelea de inválidos Pero que les ha pasado a estos ¿Cómo puedes hacer eso? Turno nueve Él no sabe Que le acaba de llegar La quimera Ahora Piensa que la tenía Es el principio Pero no Ya no es eso Es Rune Tienes un amuleto Serafín Las espadas Que sabes Que te puede quitar Perfectamente A esa No pero Pero no es Se cura de seis La chupa cura de seis Y el murciélago Está cargado de diez Y tiene dos murciélagos Está muy Está mucho mejor De lo que parece No sé No lo veo tanto Con los dardos Se puede cargar la vida De hecho De hecho Es que Tiene tantos Tantas opciones Que es que yo Perfectamente Cogería ahora mismo Incluso Cagliostro Cagliostro Evolución Quitarte a la dos uno Tirar Tirar El 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 Hechizo Que te El Hechizo Y tirar Exacto Y tirar La espada Pues no Va a dardos 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 No matan Ahora Mio A Vira Ya El problema Es que La espada Siga Siendo A coste Seis Ya Lo que puede Hacer Una Concienciación Total O Si No Bala Ahora Espada Ahora Espadas Bala Y Espada Creo que Creo que ha habido Un misplay Ahí Si Ha habido Un misplay Para mi que se esperaba Que podía con los dados Cargarse Tercera 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 Ahora Venga Que toquen Todas Tercera K Tercera Te Le ha tocado Todo Es que Le ha tocado Todo Pero viste Lo que ha hecho Más tres a él Le ha pegado Una brutalidad Y se ha curado De ocho Sí, sí, sí. Estamos hablando de tres y ocho, once y seis, diecisiete. Si llega a pegar toda la boca, gana. Pues porque se redirigen en distintos, que si no... Porque cada daño es aleatorio. No son independientes entre ellos. Pero creo que tiene como aleatoriedad. Que mínimo tiene que haber, si hay tres puntos, mínimo tiene que haber en plan distribución o algo. No, no. Cada punto es completamente inigual del otro. Lo que pasa es que se aplican todos de golpe. Para que las reducciones de daño no se apliquen todas las... Sí, para que sean cinco de daño, cinco de daño. No uno, dos, tres, cuatro. Pues, hombre, personalmente... Yo tiraría la Google. Yo tiraría... No, yo tiraría una quimera. Está encargada es muy poco, ¿eh? Da igual, pero te limpias todo y el daño que haces estás... Tú, ahora mismo, él no te puede matar, ¿vale? O sea, él con Murciélago sabe que no puede. Ya. Entonces, limpias campo, te ahorras el punto de evolución y encima... Lo bueno que tiene la proyección es que en dos turnos se va a comer cuatro daños. Nine Boys. Creo que esto es una muy buena opción porque ahora él se va a curar de tres con Ars Magna. Sí, vale. Muy bien hecho el de suicidar a Cagliostro. Sí, 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 sí. Le quita un target. Exacto, para no tener target y... Y que le quede suelo rezar. Está 18 días. Pero es que aún así, de todas formas... Le pega de 11, como el Murciélago ya, ¿eh? De 12, no. Espera, 12, 13, 14, 15. ¡Aúno! ¡Tiene Letal! Tenía que haber utilizado entonces... No, da igual, tenía Letal 1. Y con lo mal que había empezado. Sí, sí. Pues a puntito, ¿eh? Pues porque él ha salido la quimera muy tarde. Y las tres. Es que ha tenido turnos en los que ha tenido que tirar cosas al aire. Para tener mano. Yo personalmente, de todas formas, no hubiese utilizado una quimera. Igualmente. No la Cagliostro para recuperar vida. Te has recuperado tres de vida que lo ibas a perder prácticamente con los golpes. Ya. La presión de una... No, pero es que Cagliostro la hizo por el tema de curarse. Sí, lo sé, lo sé. Pero no sé. Uf. No me gusta nada la mano de sal. Y la mano de Night Boyce es bastante buena. Sobre todo sabiendo que va segundo. ¡Mira, la quimera! Por fin. Bueno. El problema es que ahora no tiene robo. Bueno, poco a poco. Mira, ya tenemos robo. Sí, sí tiene robo. Robo de aquí, robo de hechizo. Tiene los dardos para cargarse. Guay, este tiene dos aielas. Tiene mucho, tiene mucho. Tiene mucho robo. Tiene para rampear todo lo que quiera Night Boyce. Sí, pero... Pero inservible tal y como tiene la mano ahora mismo Rune. Eh. La pena de que Galmiaus es muy vulnerable a los dardos. Demasiado. Hilo de Manaria o encima Yo hubiera jugado primero la carta del robo Y después la de Manaria Acabas de perder la posibilidad de que una carta que te llegue Reciba una carga mágica Es posible Pero bueno, ha tenido suerte Estos hombres Bienvenidos a los nuevos al chat Estamos aquí en la tercera partida Bueno, el tercero o cuarto de final De hoy Vale, rampeo Y otra vez rampeo Se va a poner en turno 7 El siguiente Va a poder jugarse una Galmieus Natural Y en turno 5 ¡Wow! ¡El búho! Y tiene otro búho ya en la mano Tiene los dos búhos que necesita Y la quimera Lógico, o sea Y la carta también que por coste se le mata algo Para cargarte a Poseidón Sí Cuando lo tenga Con esto mata a Iela No deja targets Para que la siguiente Iela que pudiera jugar No tenga un objetivo en el cual morirse Y tira unos dardos para cargarse lo que él quiera Bueno Si lo hace así Pues mira Le queda un bicho mesa Es otra opción también Lo bueno es que por ejemplo Galmieus Ahora ya no le sale rentable Y rampear ahora mismo No sé yo hasta qué punto sería rentable No sé Bueno, sí Sí que es rentable Con 4 manadas restantes Así tiene el siguiente turno Un hacia Oaxaca Yo hubiera gastado el dardo Se lo quiere guardar para la galmieus Pero yo me lo hubiera gastado ahí Sí Porque si Y si no tienes target ¿Qué pasa? Creo que ya sé por qué lo ha hecho Lo ha hecho para que tuviera más cartas en mano Para el delirio del dragón Que es turno 9 El delirio del dragón pega de 4 Potencialmente 5 Si le toca una barda sería 4 Si hubiera gastado eso Pegaría de 3 No mata con 3 de daño A un búho por ejemplo Sí, pero aún así No sé La comunidad hispana Está creciendo Humetaro La comunidad hispana está creciendo Lo bueno Es que está creciendo Desde el cariño No desde el fanatismo De la mayoría de los juegos Así que No es de estas mega compañías Que traen ahí A sus legiones De fanáticos Y la acaban liando muy parda Hacia Oaxaca Vale Para pegarle un tirito hacia Oaxaca Y pegarle a 6 en la boca No está mal Buena 16 Sí Queda otra hacia Oaxaca Así que No se la está jugando mal El problema es que Tiene un Poseidón en la mano Que puede hacerle mucho daño Yo Aquí Aquí yo jugaría primero el búho Sí, claro Cargaría Yo primero tiraría el búho Después tiraría Hostias Vale, Spidey Serafín Y no jugará nada más Porque ya le gasto todo el turno Otra hacia Oaxaca Y no evoluciona Y no evoluciona ¿De cuánto pegaran los vientos que tiene en la mano? Pues ¿Burrada y media? Es que vinieron después de los búhos Entonces no lo sé El tema que ahora mismo estamos muy jorados a dormir O sea, ahora mismo un Azi Es letal Buo Buo Y viento O evolución Viento Y otro viento si no le llega Y no Y el de manaria para generar una defensa Sí Porque necesitas una guardia ¿De cuánto quita el viento? No, eso es la quimera Está seleccionando la quimera Pero pinchar el botoncito que hay al lado Que pone el Spielbus de todo Sí Pulsa el botón Que salte los números Vale Me he jugado Buo De 5 Y gasta la evolución en eso Curioso De cuánto pegará la quimera Pues hombre Burrada y media Ya te digo yo que eso tiene que ser burrada y media Yuro Kuten Eso es 16 Yo creo que tiene letal 16 17 justo Sí No está Justo Hill Como el Ecizo este acaba de ganar el extra de daño Hostias Grande Grande sal Acaba de ganar al segundo más fuerte de la competición Este hombre Se clasificó A Inestremis Se clasificó a Inestremis Ganando el campeón del año pasado Y ahora acaba de eliminar al segundo De este torneo Me encanta lo que ha dicho Raven F el otro Ya tienes un hueco en nuestro Kokoro Sal Tiene una cara de Madre mía Que suerte tengo Está agotado Mira La han destruido el cerebro La han destruido el cerebro Y ya no, la han destruido el arma No se han destruido el camino Así que no me preocupes No me preocupes Que no me preocupes Pero No me preocupes Hasta ahora No me preocupes Que la ganó Muy tarde en la primera partida Vale, sigo con lo que dijo antes Vale, lo que decía, porque esto todo es agradecimientos y hablando bien del otro competidor Que la primera partida con Kimera no le salió cuando quería Y que ahora mismo se le ha abierto el cielo cuando le tocó el hechizo ese Es que cualquier cosa que hubiera hecho que no fuera exactamente lo que hizo Nineboys Lo hubiera suicidado, Sal lo hubiera muerto Que jugó el ciervo que le restó el punto de daño concreto al otro Sí Brutal, brutal Ha sido muy, muy al límite esto Esto se ha librado por los pelos, o sea, muy por los pelos Pero que lleva todo el fin de semana librando eso por los pelos el compañero Sí, sí, está mi ídolo, o sea, es mi ídolo, te lo prometo Este es el típico que va a comprar el pan en plena guerra Y las balas están así alrededor de él y él va caminando tranquilo Y él caminando tranquilo Es el protegido, el de la película Por cierto, hay que ver la película cristal Que sale el año que viene No, no hay que... ¡Vamos!